Aún colea todo lo relacionado con el traspaso de los servicios de Rudalías a la Generalitat de Cataluña, un acuerdo del que todavía hay muchos interrogantes que iremos conociendo pero que ha supuesto un torrente de críticas y reacciones y que podría llevar consigo planes y actuaciones similares para el resto de comunidades autónomas que tienen este servicio y que te cuento en este vídeo. La idea del gobierno, que está a punto de formalizarse, es que Renfe cree filiales regionales para afrontar más cesiones a las autonomías y, digámoslo así, simular lo que va a pasar con Cataluña, buscando, se asegura, mejorar con ello la competitividad del servicio de cara a la apertura del mercado prevista para 2027 en adelante y la puesta en marcha de concursos públicos para la gestión de cercanías y regionales, tema del que hablamos en un vídeo del canal y que todavía tiene muchas incógnitas y fuertes opositores, incluidos sindicatos ferroviarios. Podría decirse que el acuerdo para traspasar rodalías a Cataluña puede ser el pistoletazo de salida para empezar a hacer lo propio en los diferentes núcleos de este tipo del país, especialmente en aquellas comunidades que lo soliciten, siendo este un momento especialmente delicado para Renfe por los planes de privatización de la filial de mercancías, que ahora estará en manos de una empresa mixta y con la división ferroviaria de MSC Cruceros como principal gestor, tal y como os conté en otro vídeo del canal. La solución diseñada por la directiva de Renfe para adaptarse a este nuevo contexto y a una legislatura que puede acelerarlo todo pasa por la segregación territorial de la compañía, buscando hacerla más competitiva ante los distintos procesos de concurrencia que se podrían abrir en las regiones en los próximos años. Cambios que podrían llevar en planes desde 2019 de forma decidida y que ahora podrían dar un gran acelerón por el acuerdo entre gobierno y Generalitat, siendo el País Vasco la siguiente que podría dar dicho paso. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Todo parece indicar que en el citado traspaso a Cataluña, la nueva empresa pública estará participada al 50% por estado y Generalitat, que ostentaría la presidencia y tendrá el voto de calidad siendo la que tomará las decisiones que marcarán el rumbo de la nueva filial, que sin embargo podría seguir integrada con el paraguas, por así llamarlo, del grupo Renfe. Aunque todavía con muchas incógnitas en torno a los trenes, infraestructuras o la gestión de aquellas vías que dan otros servicios como media o larga distancia, e incluso mercancías, que seguirían dependiendo del estado y, por supuesto, las inversiones para mejorarla. Sin embargo, más allá de lo poco que se conoce, hay muchas dudas y oposición por parte, por ejemplo, de los trabajadores de Renfe y Adif, así como sindicatos ferroviarios que llevan ya mucho tiempo denunciando la situación del mantenimiento o lo justo de sus plantillas, lo cual agrava aún más los capítulos de averías cada vez más frecuentes y se oponen frontalmente a la privatización de sectores como las mercancías, tal y como nos contó en la reciente entrevista del canal Rafael Escudero, y que han llevado a la convocatoria de movilizaciones y hasta cinco jornadas de huelga en todo el país y en todos los servicios ferroviarios entre noviembre y diciembre. Oposición, eso sí, muy dispar, y que veremos dónde y cómo acaba. Tras Cataluña, Euskadi podría ser la siguiente, pues en el acuerdo de gobierno parece que el PNV ha pedido la creación de una nueva sociedad de gestión compartida para el País Vasco, donde se incluiría el traspaso al gobierno autonómico de las competencias de los ferrocarriles estatales, aunque todavía no se han detallado los términos de esta medida, y las pretensiones pasan por la cesión de las redes de cercanías de Bilbao y San Sebastián y podrían tener unos términos muy similares a lo que veremos en Cataluña. Tras ello, y para suavizar la oposición que se están encontrando, el gobierno podría acelerar y facilitar marcos similares para aquellas autonomías que estén interesadas en gestionar sus cercanías y lo soliciten, cosa nada clara a día de hoy teniendo en cuenta las tensiones que se han creado en el pacto entre PSOE y los partidos independentistas, especialmente en la amnistía, pero no sería de extrañar que a lo largo de la legislatura comunidades como Asturias, Andalucía o Comunidad Valenciana avancen en estos detalles, más aún teniendo en cuenta que estos traspasos supondrían una avanzadilla de lo que está por venir con la liberalización de las cercanías entre 2027 y 2032, y ese primer paso sería la creación de subsidiarias regionales de Renfe con capital compartido entre autonomías y Estado y donde cada una de ellas pugne por los contratos ferroviarios que licite cada una de estas regiones. Sin embargo, la otra gran clave está en los fondos que podría accederse desde el gobierno central a esas comunidades para la nueva gestión y que en Cataluña se cifran en algo más de 6.300 millones de euros para mejoras, obras y modernización de la red, muy necesitada en varios puntos o en construcción de nuevos tendidos que dejen atrás los continuos fallos y averías, unas inversiones que ya estarían comprometidas por el gobierno central y con el horizonte máximo del 2030 y que incluye algunos soterramientos de gran calado como los del Hospitalet de Llobregat por 1.000 millones de euros o Moncada y Reixac por 540. Por tanto, dichos 6.300 millones no serían dinero para que la Generalitat hiciera lo que quisiera con ellos, sino para financiarlo ya en marcha o comprometido. Todo hace pensar que igual que se van a ceder esos fondos a Cataluña, se cederían las partes proporcionales o ya comprometidas a aquellas autonomías que lo pidan. Algunas, como la Comunidad de Madrid, con bastantes planes en marcha, pero todavía con muchas otras inversiones que no llegan o son reclamadas desde hace tiempo y que con dicho traspaso podría decidir con mayor libertad dónde actuar, al menos a medio o largo plazo. Por lo que veremos cómo se desarrollan estos delicados temas en la legislatura que está por arrancar y que parece claro que en el tema de cercanías va a dar mucho que hablar y aquí seguiremos contándolo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.